Presidente, una de las cosas que más podemos agradecer de parte de las comunas es que usted confíe en nosotros, Presidente. Que confíe en este pueblo que muchas veces, muchas veces es subvalorado. Y estos proyectos, como usted nos pudo incorporar a través de la Misión Venezuela Bella, se lo agradecemos mucho porque también he sabido que muchas veces nos ponen a competir con contratistas y con empresas que tercerizan la mano de obra del poder popular. Y estos proyectos casi siempre son más eficientes y más eficaces cuando están en manos del poder popular organizado en comunas. Entonces, Presidente, nosotros queremos agradecerle esa confianza por un lado, por el otro explicarle que este proyecto que estamos llevando a cabo nosotros desde la Comuna Socialista Altos del Ídiz es un proyecto que está basado en todo el encadenamiento productivo. Hemos visto la Misión Venezuela Bella como una oportunidad para avanzar en lo productivo, para avanzar en lo económico. Entonces, este financiamiento que usted nos está dando desde la Comuna se lo agradecemos mucho porque permite, permite que pasemos de la simple recolección de cartón, papel y plástico que estamos haciendo hasta ahora para pasar a la transformación de la materia prima con valor agregado. Y este valor agregado poder llevarlo a otra instancia que pueda darnos los recursos suficientes para nosotros mismos reparar lo que tengamos que reparar dentro de nuestra comunidad. Presidente, no habrá imperio, oligarquía o burguesía, venga de donde venga, que nos tuerza el camino que planteó el Comandante Chávez el 20 de octubre del 2012. Nosotros estamos claritos que la vía es el socialismo, que la vía es la comuna. Solo así será revolución. Solo así triunfaremos como pueblo organizado. Y solo así el imperio dirá en Venezuela, no solamente es un mal ejemplo porque son rebeldes, sino son mal ejemplos porque construyeron de verdad una nueva forma de construir vida. Una nueva forma de llevar adelante la vida de todos los venezolanos. es y seguirá siendo el socialismo comunal. Ante eso, solo tenemos una consigna. ¡Comuna! ¡Viva Chávez, carajo! ¡Viva!